hola qué tal gente buenos días momento de la verdad toca ir a madrid para después ir a canadá así que empezamos el día hoy con dulce saluda es mi novia y lo primero que tengo que hacer es lavar la ropa porque como no las cosas hay que hacerlas en último momento y yo viajo a las 5 de la tarde o sea que tengo bastante tiempo hoy por la mañana para organizarme son las 12 pero hay bastante tiempo para organizarse todavía hasta las 5 así que vamos a lavar la ropa que me voy a llevar para canadá y después hay que bañar al perro y después me tengo que ir al aeropuerto y entregar este coche que llevo con un coche de renting desde hace seis meses por lo menos porque el mío sigue en el taller así que lo digo porque van a estar viendo a lo largo de los vídeos como cambio de coche constantemente es por eso no se vayan a pensar así que al lío y si me he subido un coche a lavar la ropa y es porque nos hemos mudado hace poco y todavía no tenemos lavadora entonces y como no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí pues tampoco me va a tomar la molestia de comprar todos los electrodomésticos más allá si viene lavas la ropa toda o sea no tiene nada que ver con perros pero bueno esto es un vídeo logro coge poner la ropa y después que ellos se gasten el jabón y todo eso y tú pagas te vas a tu casa tan tranquilo y no hay una lavadora ocupando de todo tu espacio limpias cuando tienes un montón de ropa y ya está hasta ahora para nosotros es bastante práctico más que yo que sé gastarte 400 euros en una lavadora que no es tanto si te funciona bien pero claro tienes que estar más asentado en un sitio nosotros nos hemos mudado como seis veces en tres años entonces ya hemos aprendido con la lavadora quizá no es para nosotros en nuestra situación ya veremos qué es lo que hacemos así que ahora vamos a desayunar hoy es el día después de how well in grupo soy vanesa hoy es el día es un día festivo ayer fue halloween no se tiene algún tipo de relación no me entero mucho de los efectivos muertos al día los muertos mira pues hoy es el día de los muertos y hay un montón de muertos en la calle pero no hay ningún negocio abierto simplemente los bares restaurantes y todo eso lo digo porque me quería comprar unos pantalones que ayer no los había comprado y pienso yo quizá hoy mañana pero no me acordaba de que hoy era festivo así que bueno a fastidiarse ya me compraré pantalones en el aeropuerto o en toronto bueno ya se secó la ropa ahora vamos al criadero a buscar el cachorro que tengo que bañarlo tengo que armar un transportín nuevo porque el que usé ayer para llevarlo al veterinario todavía no está seco del todo y quedan algunas trazas de excremento de perro así que voy a armar otro y así no me tengo que complicar y al otro lo limpiaré cuando pueda y mirar a mi gato me lo llevo de paseo hoy para que vea mundo es la primera vez que sale a la calle que nada más tiene tres o cuatro meses o así y Compré esto para que le debieses de comer y agua ¿Eso acabo me lo llevo en la maleta? Sí, claro, en la maleta de la espalda O bueno, en la de eso Y 15 empapadores Ok Y 15 empapadores Vale, dale pa'lante Sí, con el maletero abierto Más pa'lante, más pa'lante Está en residencia Sí 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 Métame la colita Métame la colita Métame la colita Un amigo ¿Debería una al día? ¿Qué pienso? Se voló, se vomitó Se voló y se vomitó Es vómito y caca Sí, las dos cosas ¡Qué rico! Mira, allá del fondo Eso caca Bueno, no es mal que hay que bañar Está asombrada en las cadenas Esto es lo que no se ve Qué bonito Tiene el perrito Ahí tienes tú El perrito Tenía toda la clara de caca Dios mío Bueno, que está calentito Tiene el perrito Hace todo Ah, sí, caca en mis manos Dios mío ¿Qué quiero hacer? Y ahora todos mis pies están llenos Sí, no Tú contenta, ¿verdad? Tú Contentísima Está calentita, ¿verdad? Espera, contento Ojalá en el vídeo Se pudiese oler El olor a caca Susto Tiene los dos testículos Eso no ha pasado De revisar un cachorro Que tenga los dos testículos Y que en último momento Cuando lo vaya a liar Solo tenga uno Porque lo ha subido Tiene los dos Y tiene constancia De que tiene los dos A ver, y queda bien Aquí, un poquito Muy bien, muy bien Es la primera vez que lo baño No se vayan a pensar Qué bien huele, ¿no? ¿Qué es de fresa? Muy bien Qué bien va a oler Mat Qué bien va a oler Mat A ver cómo alguien Mueve la cola Ahí, ahí Bien limpia Qué gatito más poquito Veloz Ahí, ahí Así que deja Se mete la tía Bien limpia Bien, ¿no? En la cabeza Bien limpia Esa oreja Bien limpia A ver Esa panita Bien limpia Yuki lo mira desde lejos En plan ¿Qué es esto? Bueno, ahí va Ahí va Segunda parte Del baño Ahí baja Bien limpia Bien limpia Bien limpia Bien limpia Bien limpia ¿Te imaginas ahora Cuando yo vuelva al aeropuerto Que se cague todo otra vez? Pues no me extrañaría Me da algo Sí, yuki El transportismo La caca Ahí no vaya Ahí hay caca Ahí hay caca Ahí hay caca Ya está limpia Enfoca de frente ¿Te voy a enseñar algo? Miren ustedes El frente que tiene este cachorro El pechamen que tiene el tío ¿Eh? Guapo Está contento Está contento De bien se te está acariciando Se caló aquí arriba ¿Eh? ¿Dónde? Encima el transportismo Ah, aquí está bien Bueno, ahora lo subo ¿Eh? Pues sí ¿Eh? Pues sí es el botejón Encima la caca ¿Eh? Eh, eh, eh Conecta no el hueo ¿Eh? ¿Eh? Y ahora acabo de pisarla ¡Fo! Tú te encargas de terminar de seco No, me limpio el transportismo Y me limpio el tiempo Sí señor ¡Fiesta! Es lo que me debe limpiar ¡Oh, Dios mío! Está bueno ¡Ay, que sí te gusta! ¡Mira! ¡Cuálos! ¡No quiero jugar tu salud! ¡Mira! 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 ¿Qué te hizo antes? Ahí está la gana ¿Qué te hizo mi bebé? ¿Qué te hizo echas en una calva? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¡Gracias! Madre mía macho, no sé cómo lo hace Bueno, ya he pasado por el control de seguridad Con el cachorro, no he grabado esa parte Porque obviamente es una parte restringida No puedo estar grabando ahí Y pues queda bastante corte si te está acompañando alguien Ponerte a hablar como si tuvieses problemitas mentales Solo con la cámara Así que bueno, grabaré la parte donde recojo el cachorro en Madrid Y listo, ahora estoy esperando Todavía me queda una hora para coger el vuelo Es importante siempre cogerla con suficiente antelación Por si algo pasase, si hubiese cola o lo que fuese Pero bueno, todo bien, lo he hecho un montón de veces Así que ahora a esperar ¡Gracias! Bueno, ya estoy en Madrid Acabo de aterrizar y ahora me voy En busca del cachorro Aquí dentro del aeropuerto no hace tanto frío Pero han anunciado que hacen 15 grados Fuera, pero bueno Yo me vine preparado Bueno, ya he recogido Mi maleta, que la sacaron por la cinta Que corresponde, pero el perro lo sacan Por la cinta especial esa Que es la cinta 18 Que aquí es donde suelo recogerlo Lo que pasa es que hay envíos a Madrid que me lo mandan por la cinta Normal, o sea, perros del mismo tamaño y todo Hay algunos que me los mandan por la cinta normal Y otros salen por esta Que es por la que tienen que salir Que es la de equipaje especial Ahí lo pone Así que ahora a esperar Y espero que no tarden mucho Porque ya me quiero ir al hotel Que tengo sueño Ahí escucho sonido Parece que ya viene A ver Es un presa canaria, ¿no? Sí Y aquí viene Mira, y si se fijan Le han puesto una abrida Para que así nadie me abra el transportín Y eso es maravilloso Porque han pasado un montón de veces Que el perro se queda suelto por ahí Y una máquina lo atropella Se pierde lo que sea Hola, niño Mira toda la baba Este se volvió a vomitar No le gusta ¿Quieres agua, señor? Sí Pues ya estamos En el hotel Sí, señor Madre mía Llevarlo así Sin carrito ni nada Cuesta, ¿eh? Subiendo y bajando escaleras Bueno, por lo menos aquí hay ascensor Menos mal Aquí estoy Arrastrando esto Y mi habitación está al fondo De ese pasillo Chiquita paliza Dios mío Literalmente Era la última puerta Esta Pues ahí está el fenómeno Espero que no me dé mucho la paliza Sí Tú no me des la paliza Yo pienso que no Porque es un perro bastante tranquilo Desde que lo saque del transportín Lo volverá a bañar Porque está doliendo fatal Pues desde que lo saque ahí Lo seque Y lo deje por aquí Suelto un rato No creo que me dé más problemas No ha comido desde esta mañana Y ha soltado todo lo que tenía que soltar Y no le voy a dar de comer hasta mañana Para que no me dé más problemas Estando aquí Porque si hiciese caca aquí Como la que ha hecho en el transportín Sería un grandioso problema Así que ahora le toca comportarse Como un perro de caza No de caza No, de caza Así que A ver qué me depara Señor perro Vamos a negociar una cosa Vale Antes de sacarte Quiero comprar algo de comer No te comas eso Quiero comprar algo de comer Porque no he comido en todos los días ¿Eh? Y tú te vas a quedar ahí Que ya llevas dos horas y pico Y ya te has hecho todo lo que tenías que hacer Y yo voy a salir Vale Tardo diez minutos No te vuelvas loco Por favor Ya está Se acabó Este vídeo ya lo doy por terminado No creo que tengan ganas de volver a ver Como limpio caca de perro Me parece que caca es la palabra que más he dicho En todo este vídeo Pero es que no ha habido otra cosa que no sea esa Yo no sé cómo este ser del demonio Sigue teniendo algo dentro de sus tripas Así que yo ahora lo voy a bañar Voy a limpiar el transportín otra vez Cruzando los dedos Porque mañana no está en las mismas condiciones Porque lo voy a dejar durmiendo dentro Bueno, no sé Ya veré qué hago Si se queda tranquilo lo dejo fuera Si se pone alborotador lo meto dentro Así que ya este vídeo lo doy por terminado Y nos vemos en el vídeo de mañana En el que grabo el trayecto Desde Madrid hasta Canadá Que Me lo veo venir Bueno, esperemos que vaya todo bien Pero me lo veo venir Chao ¿Qué pasa? ¿No sabes qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.